En vivo y en directo nos encontramos con nuestro hermano director de esta nueva banda, de nueva... Santa Cruz, ¿no es cierto? Melodías Celestiales. Melodías Celestiales. Muy bien, hermanito, a ver, cuéntame sus integrantes, su emoción que están para participar en este momento, para dirigirnos hacia tu público, hermano. Sí, este estimado amigo, en este momento nos presentamos delante de cada uno de ustedes, también con los integrantes que estamos aquí, con los integrantes muchachos nuevos que le estamos levantando de nuevamente para el servicio del pueblo, especialmente para nuestro Dios Todopoderoso, quien se lo merece. Gracias a Dios estamos aquí con todos unidos en esta fiesta, y no puedo como agradecerle al Señor, y estamos siempre adelante, y vamos siempre a estar cultivando el ministerio que nos dio. Han venido en esta primera convención de las Asambleas de Dios, todo este grupo de nuevos músicos, jóvenes, 14 integrantes, muy bien, hermanitos, a ver, los más jóvenes, esperamos que toquen, hermanitos, para el Señor, a ver. Así comienza nuestra banda, así comienzan nuestros nuevos equipos, ¡Alabando y para la hora y gloria de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!